para el beneficio de todas las personas que van a ver el episodio y que van a escuchar el episodio Natalia y Jorge es un placer siempre así que por favor si pueden compartir con nosotros quienes son y que hacen pues yo soy Natalia Natalia García soy embajadora de Bacardi para Iberia España Anderra y Portugal y yo soy Jorge Peña y trabajo también como embajador para las marcas de Icon Spirits que es una importadora de una serie de destilados pues franceses y un poco de todo el mundo pues ustedes son allá lo que nosotros llamamos un power couple como Jennifer Lopez y A-Rod dos puertas polio y son pareja y tienen una bella niña de los dos Lola y otra bella hija Martina que no se encuentra como usted en estos momentos pero la familia bien ustedes bien con este tema de la salud la verdad que sí gracias a Dios sí tenemos además pues parte de la familia está en el norte está en Santander y la familia de Jorge está en pueblo ciudad más pequeñito que está como a 15 minutos de aquí así que estamos todos desperdigados lejos los unos de los otros porque además las dos abuelas están un poco cogidas de las vías respiratorias y todo esto y pues hay que tener cuidado claro sí 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 y ustedes están actualmente en Madrid estamos en Madrid en Madrid ok qué bien oye estamos en el cogollo en el cogollo en el cogollo de la pizana oye este preguntas que les hago cómo ven la situación allá en España llevan cuánto tiempo llevan en cuarentena décimo días este ya pero nosotros desde el miércoles sí bueno vosotras desde el miércoles Lola y tú y vosotros pero oficial desde el viernes este viernes qué pasó o sea o sea que cuatro días más o menos diez diez días o sea el viernes anterior entiendo ahora ok perfecto discúlpame este y los casos obviamente en España han sido bastante ustedes e Italia en Europa son los más afectados nosotros acá en Estados Unidos obviamente lo que sabemos es lo que nos permite ver las noticias locales y y lo que podemos buscar por internet ¿no? este ¿cómo va la situación a nivel población? ¿cuántos casos? ¿cuántos muertos? ¿qué les dice el gobierno en términos de de la recuperación? pues lo estábamos viendo ahora en las noticias pero la verdad que esto va avanzando a pasos agigantados porque a ver hoy estábamos en tres mil en España infectados y mil doscientos cincuenta creo que eran solo esos estaban en Madrid wow y eso es sí ¿no? perdón eso era 30.000 30.000 casos y los otros son de muertos perdón ahora mismo estamos en entre hoy hoy y ayer han sido una media de cuatrocientos quinientos muertos por día wow sí 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 no está siendo o sea yo nunca me hubiera pensado vivir lo que estamos viviendo de IFEMA que es el pabellón donde se monta Arco Madrid Fusión alimentaria no alimentaria perdón que es en Barcelona pero todas las ferias grandes se montan ahí y han hecho un hospital de campaña un hospital militar con cinco mil quinientas camas y el palacio de hielo lo han habilitado como morgue es como si estuviéramos en una guerra realmente se traen los pelos de punta hace un mes estábamos celebrando una feria de estilados en IFEMA y hoy se ha convertido en un hospital militar increíble todas las empresas grandes Zara sin ir más lejos que lo conocemos todos me parece que era hoy llegaba un avión con un millón y medio de mascarillas 75 mil trajes de protección porque no llega en Valencia gracias a un empresario chino ha entrado también 11 millones en EPIS todo el mundo está apoyando pero sigue sin ser suficiente es como que los recursos se van agotando día a día y se van reponiendo día a día y aún así no llegan wow es muy fuerte increíble increíble afortunadamente usted y su familia también que eso por lo menos a nivel personal perdón a nivel personal pues le da un poco de paz pero a nivel país y el patrimonio a mí me duele escuchar la noticia así que me imagino cómo se sienten ustedes da mucho miedo porque bueno directamente no se está tocando pero sí pues algunos amigos familiares de amigos y al final esto no no se salva a nadie y además que ves figuras públicas que cuando tú ves algo así y dices bueno pues fulanito no ese tiene mucho dinero no le va a pasar nada no no es que está muriendo hoy se ha muerto Lucía Bosé la madre de Miguel Bosé no me digas sí se ha muerto el marqués de Grignón el ex marido de Isabel Preissler hay políticos que están hoy acaban de decir que hay un político de Valencia la UCI o sea está tocando a ricos pobres mayores menores no tiene distinción está todo el mundo pues eso expuesto al virus claro ¿cómo han visto el impacto que ha tenido en los restaurantes los negocios en general y luego hablamos un poco sobre los restaurantes y barras yo bueno creo que la gente todavía no es consciente de todo lo que se viene de repente hace 10 días se ordenó el cierre de todos los bares y restaurantes y la gente de la noche a la mañana pues se ha visto en la calle sin saber qué hacer ni cómo ni cómo actuar sin ir más loco en Barcelona un amigo de la compañía un compañero decía que solo en la parte de hoteles se habían ido a la calle más de 7.000 personas solo en hoteles en Barcelona wow porque es un centro turístico ¿no? ahí está que los hoteles de más lujo o sea en Madrid hay muchos pero Barcelona es donde se concentra todo y claro para atender una suite de jeques árabes no necesitas una persona igual necesitas 10 y así cada hotel más recepción limpieza etcétera entonces se han ido todos a la calle pero también ha habido muchos que nos lo contaba una amiga de Barcelona anteanoche ha habido muchos que directamente han querido dejar de trabajar por miedo que también es líquido claro no quieren contagiarse ¿no? claro increíble y se les ha hecho difícil o hay alguna infraestructura que ha permitido la adquisición de alimentos y artículos de emergencia o artículos esenciales bueno no lo sé está aquí en España el Banco de Alimentos que sí ha necesitado si está dando de hecho mucha hostelería por ejemplo que ha tenido que los alimentos perecederos y demás que tenían que deshacerse de ellos por el cierre lo han donado al Banco de Alimentos pues los han dirigido a personas necesitadas y demás luego el gobierno está dando un montón de ayudas para todo este tema de cierres y despidos exprés con los ERTE entonces sí hay muchas ayudas y muchos planes pero pero al final la situación no deja de ser o sea no dejas de estar trabajando y para estar en la calle en la noche a la mañana y sin saber realmente cuándo cuándo va a acabar esto exacto ahí está el enigma verdad que por más que digan que en dos semanas o en el día del primero de abril o el el treinta y pico de abril o el quince de abril en realidad no se sabe cuándo cuándo va a terminar ayer el gobierno amplió quince días más de los que estaban ya hablados o sea en total treinta días wow o sea que para eso de abril quince que están esperando poder abrir once once o trece de abril creo que es cuando se supone que pero es la verdad que es muy cierto bueno tengo que interrumpiros que sepáis que no he podido hacer la compra ya no quedan ventanas de amazon no digas no he podido acceder y ahora me acaba de salir no quedan ventanas de amazon así estamos ahora mismo en españa no se puede hacer comprar online porque no hay una hora específica que tienen que pedir por amazon no a ver el tema es que amazon te da ventanas de entrega cada dos para dos días cuando pues eso lo dan para hoy para mañana o para mañana y para pasado perdón hasta mañana por la noche no te dan la del día siguiente y pues el rato que llevamos hablando que son 15 minutos he intentado actualizarlo todo el rato a ver si me ha dado emoción pero no hay ventanas de entrega disponibles increíble y he empezado a las 12 a las 0000 cuando se supone que en estos 10 días yo he salido dos veces de casa a comprar y las dos veces que he salido la verdad que que daba miedo salir a la calle porque tú sabes que aquí en España estamos muy acostumbrados al contacto al roce y o sea para hacer para entrar en una panadería hacer una cola a 3 metros de distancia de la persona que estaba por delante tuya la verdad que es algo que es o pasear por el supermercado solo a ti se te ocurre estornudar se me escapó un estornudo yo estoy bien pero se me escapó un estornudo y ya para qué queremos más el primero a la panadería sabes si abre a las 7 llega a las 4 para ser el primero enropado en bolsa plástica en funda plástica me cociaron me llenaron de gel desinfectante me dieron el pan no y ni me cobraron el pan me dijeron venga arranca pero no toques nada oye pero increíble verdad que ya el que tose pues estornuda en público es enemigo número uno recibe la mirada su hermano su hermano trabaja en renfe y tenía en orden de que al primero que tosiera o estornudase que lo bajaran del tren es un poco extremista me parece ya que se nos está yendo de las manos ¿cómo ven la situación con sus colegas de trabajo con los miembros de la industria? mucha 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 buena gente que me acuerdo en Barcelona en Madrid allá en el norte en Donostia obviamente hablé con Matías sobre Mallorca ¿cómo ven la situación de los que conocen? ¿está todo el mundo bien? por favor de momento yo creo que no ha habido ningún caso miento está la del vino de Carmen sí tenemos una amiga que trabaja en la industria que está pachuchilla pero gracias a Dios está mejorando y ha tenido que estar en en cuarentena sigue en cuarentena pero en pero en su casa y pero recuperándose pero casos graves en la industria que que conozcamos más daños colaterales quizá de bueno los abuelos de un compañero de la mujer de un compañero de Bacardí y luego personas o sea amigos que sus familiares mayores no están pudiendo ser atendidos como como tendrían que estar siendo atendidos ahora mismo gente con demencia gente que realmente necesita un apoyo y no les están dejando en ingresarlos porque como no hay camas es que no hay espacio físico para internarlos geriátricos enteros están simplemente a disposición del coronavirus entonces es más el daño colateral por lo menos en esta industria que que el propio bicho en sí es duro también ¿no? porque eso pues ves a gente que lo está pasando mal sea por esto directa o indirectamente claro es que volvemos al tema verdad esto es sobre la gente al fin y al cabo los negocios van y vienen el dinero va y viene pero si nos perdemos un amigo un padre un hijo eso eso duele más que cualquier otra cosa verdad así que en el tema de la industria de bebida las barras ya están cerradas los restaurantes también hay mucha preocupación obviamente me imagino al igual que acá en Estados Unidos sobre los cierres este que pueden compartir con nosotros sobre lo que han observado y hay alguna alguna indicación de que se les va a ayudar a estos negocios que puedan volver a abrir alguna alguna indicación de que el gobierno va a perdonar quizás los pagos de arreglamientos o los pagos de hipotecas que pueden compartir de momento no hay nada no pero hay algo hay algo sobre alquileres e hipotecas pero no es nada focalizado en la industria de la hostelería hoy hablaban en uno de los chat de bartender de aquí de Madrid de que en Cáceres había salido algo relacionado con eso pues el el retraso de los pagos de alquileres e hipotecas y demás de negocios de hostelería pero exactamente yo creo que todavía no hay nada no hay nada seguro no no hay no hay ninguna ayuda yo por ejemplo veo a través de Eva Cardino pues me voy entrando un poco también mucho lo que lo que estamos haciendo en Estados Unidos con Patrón y demás que hemos hecho un donativo hay asociaciones de bartenders dedicadas a ayudar a los bartenders aquí en realidad es que no existe nada así por ahora no sabemos si a raíz de esto se va a fundar algo pero de momento es que no hay ninguna asociación a la que puedas decir vamos a ayudar aquí porque ellos van a ayudar a los bartenders o ayudas tú directamente a los bartenders o a los negocios en sí pues que no hay tampoco hay nada si hay alguna iniciativa suelta pero no con con fuerza como para poder salvar esto que claro pero la gente lo que está ahora o sea alucinarías con la cantidad de formaciones online ponencias que se están haciendo a diario o sea siete u ocho ponencias de marcas de gente del sector la gente está pues preparándose formándose y al final yo creo que están buscando pues salir cuando todo termine salir preparados y con una estrategia también en sus negocios cambiando cartas yo que sé la verdad que están están trabajando para para mañana claro claro y obviamente que con el tiempo que tienen en sus manos se les puede abrir la mente un poco más a la creatividad porque no hay no hay una urgencia de hacerlo para mañana porque mañana no pueden abrir así que quizás esa luz que se puede encontrar en la oscuridad es de que obviamente pueden ser un poco más creativos y tienen tiempo para pensar sobre ideas nuevas y conceptos nuevos ¿no? y también se está retomando mucho yo creo que lo hablábamos ayer desde que ha empezado la cuarentena o sea tenemos una vida social que es increíble no paramos pero todos los días ya teníamos y ahora que yo creo que también se nos está haciendo un poco llevadero porque aparte que tenemos mucho trabajo cada día es bueno ¿con quién tomamos el aperitivo? no he quedado con no siquiera ay por la noche no bueno es que tenemos que hacer esto tenemos que llamar a fulanito venganito tanto que nos llaman de nuestras madres y ayer por ejemplo para hablar con Lola ¿no? que estamos no, ahora no puedo que estamos en el vermú con oye a la una y media vamos a hablar con Ale no porque he quedado para tomar el vermú con que también se está retomando eso y estamos hablando con gente que yo hacía mucho que son mis amigos ¿sabes? amigos que sabes que son tus amigos que están ahí pero igual están en otra ciudad o oye por el ritmo de vida pues no les vemos todo lo que queríamos pero oye últimamente hablamos un montón es maravilloso eso es la realidad porque Matías hizo el mismo comentario porque Matías y yo no hablamos por teléfono quizás un mensaje aquí y demás ¿no? pero este al no tener esa urgencia del fast pace esa vida rápida pues encontramos el tiempo para compartir con otros ¿no? en teléfono y capide o lo que sea además que tenemos ganas de gente sí y de calle oye hablando de ese tema pregunta que les hago ¿qué piensan del impacto que puede tener esta situación en cómo nos comportamos en cómo socializamos cuando volvamos a la vida normal yo Natalia es de una opinión y yo de la contraria yo espero y deseo que que siga igual yo no yo no puedo ver a una persona que la quiero y no darle un abrazo o darle un beso y Natalia piensa que que se van a pues a cortar un poco más esos contactos físicos con la gente no lo sé yo sí creo al menos al principio yo sí creo que la gente va a ser mucho más fría porque tú no puedes salir de algo así en donde te están diciendo que hay un virus que si te tocas lo coges que si estornudas lo coges que si pestañeas lo coges y de repente salir todos a la calle que todo sea normal entonces si en algún momento vuelve a ser como era hace 10 días tardará tiempo pero porque es lógico a mí me dará reparo ir a la calle yo me estoy acordando mucho durante este tiempo de ti de ti y tus geles maravillosos que llevas siempre colgados en la mochila y de todo lo que dices siempre de los microbios las bacterias y demás qué sabio es David me burlaban por siempre andar con dos potos pues mira pues mira pero es verdad es verdad o sea todos los rituales por así llamarlos ¿no? que tú hacías o que tú haces de llevar siempre un gel en la mochila de lavarte mucho las manos de tener cuidado pues con los cubiertos en un restaurante yo creo que ahora mismo la sociedad se va a volcar un poco más en ese aspecto antes no lo hacíamos o sea la sociedad española es muy cochina y es así no tiene cuidado con nada tú lo sabes o sea primera pregunta que me hiciste un día cenando y vas a apoyar el pan encima de la mesa y no hay mantel y te quedo aquí grabado pero porque en España somos así estamos en una terraza donde acaban de pasar cinco palomas volando y dejamos las cosas encima de la mesa y no da igual si se cae una patata al suelo se coge se sopla la regla de cinco segundos pero eso va a cambiar de lógica que vaya a cambiar porque ahora la gente ha perdido toda esa confianza en el medio porque el medio está contaminado y por mucho que lo desinfectes la confianza ya lo has perdido entonces si volvemos a ser como antes tardaremos en volver a serlo no va a ser mañana bueno en otras palabras los países vikingos allá en el norte de Europa la van a pasar súper bien cuando regresemos a la normalidad y todos los latinos y España están mucho abajo en términos de de la población en general han habido alguna charla sé que hablé y pregunté sobre la industria y sobre los comerciantes pero en términos de la población en general estas personas que se han ido a la calle el gobierno ha hablado sobre qué va a hacer para ayudarlos o ha habido alguna información sobre el futuro de estas personas si hay varios planes bueno por ejemplo el tema del ERTE también también el paro ahora por ejemplo personas que aunque no tengan toda la no puedan cobrar se van al paro pero no tienen toda la prestación o todo el tiempo que necesitan les van a pagar el paro durante todo este tiempo aunque tengas el paro ya consumido gastado y además el gobierno ha dicho que va a poner mucho ojo en quién hace ERTE y quién no porque antes una empresa bueno no sé si ahí tenéis ERTE o sabéis lo que es pero iba a preguntar si pueden definir lo que es ERTE para las personas que no entiendan ahora mismo no me ha dado las siglas pero sí expediente de regulación temporal de empleo o sea tú puedes cerrar una empresa cuando cierras una empresa estás sin quiebra haces un ERTE que es eso es cerrar la empresa básicamente sí acá es unemployment porque no tienes dinero y cierras pero en este caso el gobierno deja hacer ERTE que es eso pero temporal con lo cual el empleador está obligado a contratarte cuando acabe esta situación claro para proteger el trabajo mientras tanto cobra un porcentaje de su sueldo base que es el 70 bueno no sé si va por dependiendo porque luego también hay ERTE de el 85 o de el trabajar la media jornada o sí está siendo bastante flexible en ese sentido pero pero claro hablábamos hace un rato que eso tiene una trampa y es que si mi base de cotización es de 5 pero yo en realidad cobro 15 porque me pagan extras dietas de seguros de vida bla 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 el gobierno solamente te paga el 70 de tu base si tu base son 700 pero tú cobras 3000 claro no vas a cobrar la base de 3000 o el 70% de 3000 vas a cobrar el 70% 700 entonces esa trampa es muy peligrosa también que aún así el gobierno ha dicho que le pondrá ojo y cuidado y no todo el mundo va a poder hacer ERTE porque no es tan sencillo no es como no yo ya no tengo dinero no perdona a Burger King creo que se lo han denegado de hecho si obligó a los trabajadores a a trabajar por el tema del servicio a domicilio y cuando ha querido hacer el ERTE no pues no se lo han no se lo han permitido en otras palabras ellos siguen abiertos y los empleados de ellos siguen trabajando no no está cerrado el restaurante si pero tiene servicio a domicilio el servicio a domicilio si está permitido o sea que hay empleomanía que si está trabajando y quizás por eso el ERTE no le aplica pero es que puedes hacer el ERTE en parte de tu empresa también puedes no hacerlo para todos entonces yo creo que la movilidad fue como que ellos quisieron hacer un ERTE parcial y les dijeron que no algo algo de ese estilo pero vamos que cuando el gobierno dictaminó que se cerraran todos los restaurantes ellos dijeron que no y entonces el gobierno después les ha dicho uno todavía han dicho que no que recomendaciones que le pueden decir a aquellos que están entrando en cuarentena en este momento que les ayude a pasar el tiempo que les ayude a que les ha ayudado a ustedes en estos 10 días de cuarentena ya en Madrid bueno nosotros por suerte no nos estamos aburriendo porque tenemos un montón de trabajo el que nos da Lola estamos entretenidos empezamos a las 8 de la mañana con el desayuno y acabamos pues ahora son las 12 de la noche pues así a diario se nos pasa rapidísimo leer música al final aunque suene feo para mí esta cuarentena siempre estamos viajando trabajando muchísimo a prisa hacia todos lados el estar con Lola y con Natalia aunque en estos momentos no esté Martina para mí está siendo también un lujo y vamos lo estoy disfrutando un montón aunque ya te digo que estoy trabajando muchísimo pero estar con ellos con ellas todo el día pues vamos no me había pasado esto nunca de verdad a ver lo primero también que la gente que está entrando ahora en cuarentena que se lo tomé muy en serio evidentemente hay que intentar llevarlo lo mejor posible pero que la gente sea muy consciente que realmente esto no es una broma o sea porque lo sabe yo estoy ahora mismo estoy enfadada con mis padres en un rebote con ellos del uno porque no se lo están tomando en serio no bueno tenemos que bajar a la pescadería tienes más de 65 años quédate en casa te lo mando yo por Amazon o por una paloma mensajera no te muevas de casa sí que es duro a mí también me apetece salir pero que hay que ser muy conscientes de la gente que está fuera luchando contra el virus las horas extras que están metiendo los que están yendo a trabajar que seguramente les apetecería mucho más quedarse en casa asegurándose de no pillarlo entonces lo primero que hay que ser muy conscientes de que esto no es ninguna broma de que a nosotros nos ha pasado que lo hemos visto así de bueno sí no pasa nada toma en toda la cara entonces eso es lo primero y luego pues para pasarlo de cocinar y trabajar creerte todas las series de Netflix que tienes atrasadas por ejemplo las plataformas pues tipo Movistar y demás pues están dando también pues están abriendo sus están poniendo en abierto sus canales están incluyendo nuevas programaciones películas no sé aprovecha vaciar todos los armarios hacer limpieza nosotros el primer día dejamos la casa oye vamos mucho que no la veíamos soy yo soy yo el que le regaña ahora pero como me dejas esto aquí no ves que llevo toda la mañana limpiando es cierto tengo la casa al uno al uno pero también es parte de la magia entre comillas de todo esto o sea ahora mismo sí o sí te tienes que llevar bien tienes que tener la casa limpia y tienes que intentar comer bien y hacer algo de ejercicio por poco que sea nosotros no somos de ejercicio pero por lo menos sabes el no estar sentado todo el día porque acabas con la espalda fatal Jorge ayer estaba que no se podía ni levantar intentar comer sano intentar controlar un poco las comidas alimentarte bien en cuanto a cuántos días vas a comer pescado cuántos días huevo no pasarte con las chuches a mí también me apetece tirarme en el sofá no hacer nada comer chocolate y beber vino pero pero hay que ser consciente vestirte por las mañanas arreglarte sí como si estuvieras aquí a la calle no estar todo el día en chándal porque nosotros los tres primeros días hemos estado así y de repente dijimos no puede ser rutina como si estuvieses como si estuvieses como si estuvieses como si estuvieses a salir a la calle me levanto preparo el desayuno a la ducha y a funcionar y a Lola la vestimos como si se fuera a la calle con sus vestidos y sus kikis y todo y la tenemos aquí montado como una especie de mini guarde con sus juguetes y sus pinturas y demás todo lo destroza da igual pero un poco eso también sentirte tú bien yo el otro día ya me maquillé y me dije ¿para qué te maquillas? porque es que me hace falta necesito verme como cada día necesito verme como si me fuera a la calle llevaba tres días sin verla maquillada y me parecía que se iba digo ¿dónde vas? era para ver al jebo que no estaba en el cuarto estaba en la sala pero al final es importante irte bien contigo mismo que al final estás encerrado y también me de bien cocinar intentar hacer algo de ejercicio e intentar tener una rutina porque al final cuando trabajas desde casa también cometemos mucho el error de te levantas coges el ordenador y hasta que te acuestas no lo sueltas correcto tener una rutina de no ahora paro a comer y dejo el móvil y dejo el ordenador y a las cuatro vuelvo a tope tres horas o cuatro y a las ocho como mucho paro ceno me veo una serie me leo un libro un dibujo X pero tener una rutina porque si no al final te come la casa te come el trabajo y no es sano si es cierto que estas primeras semanas han sido esta primera semana que parece que ya han sido muy de locos y en las empresas pues nos pedían al final de nuestra implicación y ver hacia donde íbamos a tirar pero si mantener una rutina el estar en contacto también con tus amigos es súper importante y con la familia pero al final yo creo que es lo que más vivo te mantiene buen consejo buen consejo y cuando termine todo esto que desean más que nada cuando piensan en el futuro después de todo esto que desean que vuelva a todo ser como antes yo ver a Martina lo primero y que todos mis amigos de la industria arranquen lo antes posible y esto sea un mal rato una pesadilla tonta y todo vuelva a la normalidad y que la gente se conciencie y que gaste como cerca de donde están el otro día decíamos cuando todo esto pase nos vamos a ir de vacaciones a algún sitio y empezamos a Grecia y de repente dijimos no, no, no nos vamos a algún sitio de España a comer y a gastar en España y a dormir en España para ayudar un poco también a que esto se recupere poco a poco este nada familia sabe que ustedes son una de mis parejas favoritas en el mundo así que los quiero mucho y me dan un fuerte abrazo a ambas de las princesas sé que debe ser difícil para ustedes no tener a una de ellas con ustedes pero los quiero mucho cuídense si necesitan algo por favor déjenos saber déjenme saber que como yo pueda los ayudaré gracias por nuestro lado nos cuidaremos y aunque a pesar de que tengo que apoyar los negocios en Puerto Rico y aquí en Florida también voy a ir a España cuando todo regrese a su a la nueva normalidad porque deseo mucho verlo a ustedes a Matías y a todos los amigos que he hecho a través de los años allá en España aquí tienes tu casa ya lo sabes y te estamos esperando ya muchas gracias y a Olas también no no a Olas ya estoy pensando en los regalitos y todo para para los quiero mucho se me cuidan mucho y la próxima vez los llamo sin grabar el video gracias te queremos mucho un beso grande igualmente chao chao chau 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 chau